Si tomé nota de lo que me decían del municipio de Chacao, y si quiero hacer unas breves reflexiones, es más, si tú me pones a mí a ponerle un nombre a estas reflexiones, se llamarían Chacao, otra buena oportunidad desperdiciada. ¿Y por qué lo digo? Y si ven algunas de las otras conversaciones que yo he tenido con amigos y con otros profesores, Chacao es el municipio ideal, no de Venezuela, sino de muchos lugares de Latinoamérica, porque por su tamaño, por estar incluso en la condición de que está en la ciudad capital de la República de Venezuela, ahí hay muchísimas sedes diplomáticas, muchas sedes de los bancos, es un tamaño muy pequeño, en realidad de allí pueden salir muchísimos, cuando hablo de experimentos, no es que sean cosas locas, ¿no? Por ahí van a salir muchísimas ideas que se pueden poner en práctica, y por el contrario vemos que se ha desperdiciado esa oportunidad, incurriendo en prácticas totalmente primitivas y barbáricas, incluso algo casi que un caudillismo, ¿no? O sea, es grave, es grave que tanta barbarie ya haya tocado a esto, que es interesantísimo. Entre otras cosas, y lo tenía aquí en la nota, mientras conversábamos, uno, en materia de transporte, vemos que ahorita incluso, bueno, la práctica de que llega la grúa y se llegan, y no es más que una otra manera de expolio, ¿no? En vez de promover, no puede ser que en todas las ciudades existen servicios de parquímetros, de estacionamiento, etcétera, aquí no hay. Cuando puede ser el municipio piloto de nuevas formas de transporte público, de estacionamiento, de movilidad, vemos cómo incurrimos en prácticas tribales. Entonces, el comercio, ni qué decir. O sea, Chacao se ha convertido no solamente por los centros comerciales grandes que han ayudado a reactivar mucha parte de la economía, y más ahora en COVID, y por supuesto post-COVID, hay que pensarla. Los pequeños comercios tienen un ánimo especial que reactiva el municipio, y de ahí viene la reactivación de Caracas y de Venezuela. Se ha perdido, por supuesto, con estas prácticas totalmente también caudillistas, se ha perdido esa manera de abrazar al comercio como motor esencial de la recuperación económica general. Por supuesto, en la situación de residencia, vemos que hay muchísimos edificios, es más, hay desde quintas, edificios, edificios grandes. Entonces, es un buen ejemplo de cómo va a ser el trato de comunidad y de condominio. Medio ambiente, bueno, Chacao linda con el norte, con el magnífico pulmón vegetal que es el Cerro El Ávila. Además de que le debemos, no solamente al Ávila, sino en general, nos debemos un mejor ambiente. Y bueno, el caso de la recolección de basura es evidente. Cómo se afecta al medio ambiente, en el sentido que ni siquiera se tienen las mínimas prácticas de selección de desperdicio. Otra oportunidad perdida. Servicios públicos, bueno, en general. Lo que sería la seguridad. Lo que son los, la policía de Chacao o todo lo que era el funcionariado. Porque Chacao, recordemos que realmente, si mal no recuerdo, creo que es el año 91 cuando se fundó o se creó como municipio. Entonces vemos que la, la, la mística que tenía la fundación de la, de la policía, tránsito, etcétera, se ha desgranado. Se mantiene de alguna manera, incluso nadie puede negar que fue en su momento ejemplo a todas las demás formas de organización político-administrativa. Policía y tránsito principalmente, pero en general. Entonces eso nos lleva a que no solamente se desperdició una nueva oportunidad en materia de servicios públicos y más de seguridad, sino de ciudadanía, de civismo. Ciudadanía digital, ciudadanía 4.0 ya. Se está desperdiciando. El networking que existe en Chacao. Como había mencionado antes, aquí existen sedes diplomáticas, organismos multilaterales, banca, empresas, oficinas administrativas de empresas. Por supuesto la industria, por, por el tamaño, no lo podemos comparar con otros municipios, pero muchas de las oficinas administrativas de grandes industrias están aquí. Entonces Chacao es ideal para ese laboratorio. Y por supuesto, muchísimas otras cosas que prefiero no desarrollar aquí para que sigamos entonces hablando. Los escucho y tomemos nota, tomemos nota, pero de manera reflexiva y que sirva esto como una iniciación al tema.